Gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Como ya les comentaron, pues, bueno, vengo representando a la empresa SIAC Software, que es una empresa relacionada con sistema de cartera. Vamos a hablar un poquito acerca de las mejores prácticas para contabilizar la cartera. Como parte de introducción, bueno, pues, estamos definiendo lo que es un intermediario financiero no bancario que está integrado por un conjunto o varias organizaciones cuyo común denominador es que de manera habitual colocan financiamiento directo a sus demandantes. No son bancarios porque no pueden realizar actividades de banca y crédito. Básicamente esto específicamente a la parte de captación. Bueno, aquí se les está mostrando un poco nada más dónde está posicionado las, lo que son las, las OFOM dentro del sistema financiero. Básicamente la parte de cómo contabilizar. Estamos viendo en esta lámina la parte de una contabilidad tradicional contra una contabilidad de intermediarios financieros no bancarios. Básicamente una de las grandes diferencias, pues, es la parte de clientes que se muestra en la parte de cartera tradicional, perdón, este, contabilidad tradicional y en la parte de contabilidad para intermediarios financieros no bancarios se muestra como cartera. De aquí surgen varias interrogantes que es ¿cuándo contabilizo los intereses como ingresos? ¿Cómo se devengan? ¿Cuándo los cobro? Si recupero, si se recuperan los créditos, ¿cómo se absorbe la pérdida para no afectar el flujo? ¿Por qué manejar las reservas preventivas? ¿Y debo contabilizar por cliente mis créditos, traspasos de cartera? Básicamente son de las interrogantes que surgen para intermediarios financieros no bancarios. La estructura de los estados financieros para intermediarios financieros no bancarios, pues, se compone básicamente de activos como caja, cartera de crédito, que es la parte interesante. La parte de activos, de, por la parte de pasivos, bueno, la parte de fondeos, tanto de banca de desarrollo como la parte de capital. Básicamente esta es la estructura de un balance general. Dentro de los rubros principales en la estructura de los estados financieros, aquí podemos ver que tenemos la cartera de créditos. Como les mencionaba, es una de las diferencias de la contabilidad tradicional a una contabilidad para intermediarios financieros no bancarios. Viene la parte de cartera de crédito vigente, cartera de crédito vencida, estimación para riesgos crediticios, y cartera de crédito neta. Básicamente, esto es lo que, una de las partes que diferencia la contabilidad, que nosotros lo manejamos como mejores prácticas para contabilizar. Dentro del estado de resultados, a diferencia de la contabilidad tradicional, vemos que se muestran los ingresos por intereses, gastos por intereses, margen financiero, y viene la parte de estimación preventiva para riesgos crediticios. De ahí viene la parte de margen financiero, comisiones y tarifas cobradas, comisiones y tarifas pagadas, otros ingresos, ingresos totales por operación, y bueno, la parte de gastos de administración, resultado de operación, otros productos y otros gastos, y bueno, finalmente la parte de impuestos y el resultado neto. Esto en referencia al estado de resultados. Aquí viene un ejemplo de una estructura de cuenta de cartera, en donde se va a reflejar a nivel mayor la cartera de crédito, viene la cartera vigente y vencida, la parte de fondeo, donde viene la parte de recursos propios, ya viene un ejemplo aquí, no, van comerme por más, pero bueno, dependiendo del fondeador, el tipo de crédito, y el capital e intereses. Es una estructura general de la parte de cartera. Estas son algunas reglas para el registro de cartera de crédito. Este es un ejemplo de un crédito, de 10.000, donde, aquí vienen las cuentas de mayor, donde se refleja la salida de los 10.000 para el préstamo, y se refleja como cartera de crédito vigente. Esta es la originación básicamente. No sé si tengan preguntas. Bueno, continuamos. aquí viene un ejemplo del reconocimiento de los ingresos con relación al principio de devengado, es decir, que los ingresos se van a registrar con base al devengamiento de la vía del crédito. Es decir, continuando con el ejemplo del crédito anterior, se va reflejando los, el cargo por los intereses, que es un ejemplo de tres meses, que estamos viendo la parte izquierda, y se va reconociendo de igual forma el ingreso por el interés. Aquí continúa con el ejemplo, viene la parte de cuando se cobran los intereses, viene el cobro, es un cobro a, básicamente a capital, un cobro de 3.000, con el pago de los intereses de 300. Se refleja en cartera de crédito vigente, se refleja la parte del capital, y en cartera de crédito vigente, en el rubro de intereses, igual forma parte del balance, los mismos 300. Esta es una lámina donde se muestra la cartera de crédito vencida, cuando tiene una afectación en la contabilidad, y en la parte de operación. De aquí es lo que se deriva, la conciliación entre lo que es lo contable y la parte de operación. Básicamente es, digo, a grandes rasgos, pues bueno, la cartera de crédito vencida está compuesta por créditos cuyos acreditados son declarados en concurso mercantil, o bien cuyo principal intereses o ambos no han sido liquidados en los términos pactados originalmente. Esa es la parte de contabilidad, y en operación son aquellos créditos que no han sido cancelados o amortizados a la fecha del vencimiento. Es decir, en la operación, un crédito va a estar, digamos, vencido, desde el día que deja de, de pagar. Sin embargo, para términos contables no se va a reflejar inmediatamente, ya se tendrá que hacer la conciliación contable, entre la parte de la operación y la contabilidad, para determinar qué es lo que se va a mandar a vencimiento. Cartera de crédito vigente, de igual forma, la parte contable son todos aquellos créditos que están al corriente en sus pagos, tanto de principal como de intereses, o que habiéndose reestructurado o renovado, cuentan con evidencia de pago sostenido. En la operación son aquellos créditos que en sus diferentes productos o en sus pagos, se encuentran al día de acuerdo a lo pactado. Aquí viene también un ejemplo de lo que es la cartera vencida contra crédito vencido, que es la operación con la contabilidad. Vemos aquí un ejemplo donde vemos el capital vencido, ya es de 3.000, el interés vencido son de 300, y el saldo vencido se reflejaría de 3.300. Esto es continuando con el ejemplo anterior del mismo crédito, pero con vencimientos. Y en la contabilidad se va a reflejar, el capital vencido se va a reflejar la totalidad, que es básicamente la diferencia de la operación contra la contabilidad, se va a reflejar el capital. De tal forma que a nivel de cuentas mayor se ve reflejado en cartera de crédito vigente principal, se ven los 10.000, en cartera de crédito vencida principal se refleja de igual forma los 10.000, que esto equivale a lo que es el capital. Y con relación a los intereses de igual forma, cartera de crédito vigente intereses de 300, y cartera de crédito vencida de intereses de 300. Aquí vemos, en esta lámina, vemos lo que son traspasos de cartera, básicamente. Es decir, ¿qué se hace con los saldos? ¿Por qué traspasé todo el saldo insoluto y no solo lo vencido? ¿Se continúa reconociendo el resultado en intereses de vengados? ¿O cuándo debo traspasar esta cartera vencida? El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida. Aquí viene contestando una de las interrogantes anteriores. Es, se tenga conocimiento de que el acreditado está declarado como concurso mercantil o sus amortizaciones no han sido liquidadas en su totalidad en los términos pactados. De ahí se deriva si los adeudos consisten en créditos con pago único de principal e intereses al vencimiento y presentan 30 o más días de vencido. O, si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos de intereses y presentan 90 o más días de vencido el pago de intereses respectivo. O 30 más del vencido del principal. ¿Estamos verificando si había alguna pregunta? Bueno, continuando. Si los adeudos consisten en créditos con pagos periódicos de principal e intereses y presentan 90 o más días de vencido. Básicamente estas son las cuestiones que vamos a tener para el traspaso de cartera. Dice Salvador Castillo. ¿Tengo entendido que cartera vigente más vencida más estimaciones es mi cartera neta o tengo que restar mis estimaciones? O sea, si su cartera vigente más la vencida más estimaciones es la cartera neta o tendría que restar sus estimaciones. Sí, la parte del balance se tienen que restar sus estimaciones para tener la cartera neta. Así es. Y en cuestión de los moratorios, pregunta Maximiliano. Bueno, si nos pudiera especificar Maximiliano su pregunta y mientras podemos continuar con el tema. Bueno, continuamos con relación a la suspensión de la acumulación de los intereses. Se deberá suspender la acumulación de los intereses de vengados de la operación crediticia en el momento en que el saldo insoluto del crédito se considere como vencido. En tanto el crédito se mantenga en cartera vencida, el control de los intereses de vengados se llevará en cuentas de orden. En caso de que estos se cobren, se reconocerán resultados como ingresos por intereses. Aquí ya viene un poquito más gráfico lo que comentábamos. Tienen los... Siendo vigente en la cartera de crédito vigente los intereses. Y en lo vencido se manejarían las cuentas de orden deudora de intereses de vengados no cobrados. Y la cuenta de orden acreedora de intereses de vengados no cobrados. Esto para la suspensión de la acumulación de los intereses. Con relación al traspaso de cartera, se reclasificarán a cartera vigente los créditos vencidos en los que se liquiden totalmente los saldos pendientes de pago. Es decir, principal e intereses. O que siendo créditos reestructurados o renovados, cumplan con el pago sostenido del crédito. Refiriéndonos a pago sostenido de tres amortizaciones consecutivas. Definiendo un poco lo que es el pago sostenido del crédito. Es el cumplimiento del acreditado sin retraso por el monto exigible del capital e intereses como mínimo. Esto debe ser tres amortizaciones consecutivas del esquema del pago del crédito. O en caso de créditos con amortizaciones que cubran periodos mayores a 60 días. El pago de una exhibición. No se consideran pagos a los castigos, quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos que se efectúen al crédito o grupo de créditos. Pasando al tema de estimación preventiva para riesgos crediticios. Aquí dice, si no se recupera el crédito, ¿cómo absorbo la pérdida para no afectar el flujo del periodo? Definimos un poquito lo que es la estimación preventiva para riesgos crediticios, que es la afectación que se realiza contra resultados y que mide aquella porción del crédito que se estima no tendrá vialidad de cobro. Este es un ejemplo para determinar la estimación preventiva. Viene aquí un atraso de 0 a 7 días, un 1% de reserva. Esto lo consideramos nosotros como mejores prácticas. Esto está alineado con relación al sistema que nosotros ofrecemos. Viene ya parametrizado para poder considerar estas estimaciones. Bueno, continuando, pues bueno, son de 8 a 30 días, 2.5 de reserva. Y aquí viene un ejemplo más gráfico que dice capital de 10.000, intereses de 300, saldo insoluto de 10.300. Días de retraso es de 60, que caeríamos... En esta tabla de 31.60 con un porcentaje de reserva del 20%. Es decir, quedaría en 2.060 lo que es la estimación. Mostrándolo gráficamente en cuentas de balance, sería cuenta de balance en la estimación preventiva para riesgos crediticios, los 2.060. Y en cuentas de resultados de igual forma, los 2.060. Aquí en cuenta con... Respondiendo un poquito, complementando la pregunta que hicieron, esta reserva se disminuiría dentro del balance para que nos diera la cartera neta. Con relación a los castigos de cartera, la entidad evaluará periódicamente si un crédito vencido debe permanecer en el balance general o bien ser castigado en el momento en que se haya agotado las gestiones formales de cobro. O la imposibilidad de recuperación del crédito. Dicho castigo se realizará cancelando el importe total del crédito contra la estimación preventiva para riesgos crediticios. Es decir, que la estimación nos va a servir cuando tengamos... vamos a ejercer de esa estimación cuando tengamos un castigo de cartera de crédito. Aquí viene un ejemplo donde vemos la cartera de crédito vencida del principal. Son los 10.000... Que es el principal. Y los intereses de 300.000... Vamos a ejercer la estimación preventiva de riesgos crediticios. La totalidad tanto del capital como de los intereses. El saldo del crédito y los intereses castigados se deben traspasar a cuentas de orden para llevar un control de los montos castigados. Es decir, vemos una cuenta de orden deudora cartera castigada por el capital y una cuenta de orden acreedora de castigo de cartera de igual forma por el capital. Lo mismo vamos a hacer por los intereses. Tener una cuenta de orden deudora y una acreedora donde se va a reflejar los intereses. Qué ventajas se tienen al tener una contabilidad así con estas mejores prácticas? Pues es obtener estados financieros que reflejen de manera transparente la situación económico-financiera y los resultados de la SOFOM. Constituir una base homogénea que permita el seguimiento y control de la SOFOM, tanto a nivel individual como sectorial. Ejercicio de normas y prácticas contables prudenciales de uso nacional e internacional. Y bueno, que estas ventajas pues les ayuda a tener acceso al fondeo por banca de desarrollo, banca privada básicamente, porque normalmente todos los fondeadores te piden estados financieros bajo este esquema. Y bueno, aquí tenemos nosotros también un módulo donde se va llevando este fondeo, donde te va ligando el fondeo. Tanto la parte activa con la parte pasiva para decir, como ejemplo, ponerlo en un crédito, un fondeo de 50 millones relacionado con la parte de cartera. Cómo se han dispuesto esos 50 millones? Vamos a ver si tenemos preguntas. Gracias. José Monterrosas pregunta, ¿qué pasa si no lo registra en cuentas de orden? ¿Qué pasa si no lo registra en cuentas de orden? Bueno, pues, se tendría que estar registrando porque se tiene un mejor control de esa cartera, porque en cuestiones de que se llegue a recuperar, pues se lleva un control exacto para poder regresar, digamos, a esa cartera. Salvador Castillo pregunta, ¿cuáles son las reservas que exige la Comisión Nacional Bancaria de Valores conforme a diferentes productos, ya sea PYME, personal y nómina? No sé si tengas esta información. También, este, Susana Carmona pregunta si podremos enviar la presentación. No hay ningún problema, vamos a compartir la información de este webinar. José Monterrosas pregunta de nuevo, ¿cuándo se tocó el tema de los intereses de vengados no cobrados? Me parece incompleto el comentario, José. No sé si me lo puedas compartir de nuevo. Gustavo García Vázquez comenta, ¿podrán dar alguna recomendación para iniciar a acumular a ingresos los intereses de vengados y no los cobrados? No sé si tú puedas influir en esta parte de su sistema. ¿Podrán dar alguna recomendación para iniciar a acumular a ingresos los intereses de vengados y los no cobrados? Como que si te podría tener el sistema esa opción o de sugerencias en caso de que no lo tenga en este momento. O alguna estrategia para poder realizar ese procedimiento. ¿Tienes alguna educación, Gustavo, al respecto? ¿Tendrían que implementarlo o sugerirlo a los desarrolladores? No, realmente ya el sistema ya cuenta con módulos y ya tiene los elementos para determinar este tipo de situaciones, tanto de intereses como de cartera. O sea, es una de las ventajas que se tiene al adquirir el sistema. Miguel Márquez pregunta, Gustavo, ¿cómo se maneja el efecto fiscal en castigo de cartera? No sé si también tengas esta, o te la llevarías de tarea para poder compartir estas inquietudes y dudas de nuestros asociados. También pregunta, Gabriela Figueroac, para poder sacar de cartera vencida un crédito, hablaron de un pago sostenido equivalente a tres mensualidades o dos cuando los periodos sean de 60 días. Si pagara el cliente el 25% de la deuda, ¿se puede sacar de cartera vencida? No, ok. Teiva Vega Alvarado pregunta, ¿cuenta su sistema con el módulo para la calificación de cartera? Este, no, hay, el sistema por sí solo no determina una calificación de cartera. Sí se puede parametrizar, se puede llevar a cabo, pero actualmente no se maneja la calificación de la cartera. A ver, tenemos otra pregunta de José Monterrosas, ya me aparece completa, dice, ¿no se ha tomado el tema de edaciones en pago e inmuebles adjudicados en la parte de cartera y su registro contable? Sí, comentario, ¿no? Marco Reyes, ¿qué circular aplica en cuestión contable para presentar la información de acuerdo a como la piden AFIN u otros fondeadores? Ya esa información, me parece, tampoco la tenemos en este momento. Este, ¿se debe aplicar los criterios del boletín B6 y la circular única de bancos? Sí, sería yo más que nada, bueno, más que nada. Realmente no, este, aquí con relación a la circular única de bancos, bueno, pues como usted lo sabe, no están regulados. Este tema que dimos es básicamente como le llamamos nosotros mejores prácticas en la parte contable. No, no tienen que cumplir con alguna regulación específica en temas de la CNBB. Ok, tenemos, bueno, algunas consultas son muy específicas de acuerdo al sistema del que estás platicando. Sí, sería como quedarnos con estas consultas, Gustavo, y ver si tú nos puedes ayudar a resolver estas dudas, ya sea con los desarrolladores de este sistema o bien con alguien más específico de esta área en SIAC. Y ya lo que podamos canalizar o poder responder las preguntas, pues se las haremos llegar con mucho gusto. No sé si tengas algún comentario adicional o que puedas aportarnos, por favor. No, pues nada más, este, gracias, o sea, nos llevamos estos comentarios para, para poderlos atender a la brevedad. Me coordino aquí con gente de Asofón y es, y bueno, dejo también los datos por cualquier duda que, alguna duda o alguna información en cuanto al sistema, alguna demostración del sistema o cualquier otra inquietud relacionada con el sistema de cartera. Bueno, aquí grandes rasgos, el sistema cuenta con varios módulos desde la parte de instrumentación, la parte de la administración de la cartera, de fondeos, la parte de la interfaz contable, ya lo, ya cuenta con ello. Es escalable y es modular el sistema. Entonces, pues ya cualquier duda que tengan, podemos hacer una demostración del mismo sistema. Y bueno, con relación a la presentación, pues sí, aquí la dejamos y sin problema, este, podemos consultarla. Muchas gracias, Estrego. Muchas gracias, Gustavo. Nada más agradecerles a Gustavo y a SIAC Software, patrocinadores de Asofón, por esta plática de webinar y esperamos vernos la próxima semana. Y no olviden aquellos que todavía están pendientes de la convención. Ya estamos a escasos 10 días prácticamente, entonces los invitamos a hacer sus reservaciones aquí con Azul, con Betty, Nayeli, su servidor, Liliana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.